Es como una maldición, este tiempo sin tu amor, como te extraño Y como sangra la herida, y se me acaba la vida, ya no lo aguanto Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro Y me consumo cuando te sueño, las mañanas junto a mí Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar, algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo, necesito este motivo que en ti yo encuentro Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo ¡Gracias! Tu amor es el perfume que trajo el viento ¡Vá 한EL a volar! Gracias.